Fábricas a puertas abiertas Generar conciencia en los jóvenes que ser metalúrgico no es sinónimo de ser operario, sino que ser operario es el primer escalón dentro del gran escalafón de la industria metalúrgica. ADIMRA, fábricas y escuelas juntas generando valor. A través del programa fábricas a puertas abiertas pretendemos fomentar los valores del emprendedorismo y el orgullo de ser metalúrgicos. El objetivo es que los empresarios pymes abran sus fábricas, los chicos puedan recorrerlas, ver cómo se desarrollan las actividades, ver el equipamiento que hoy se está utilizando efectivamente en las fábricas. Tomen contacto con este equipamiento y algo muy importante es que puedan preguntar la historia de la empresa y que sus propietarios, tanto de primera, segunda o tercera generación, puedan contarles cómo una pyme nace y que es posible que un joven pueda seguir una carrera profesional técnica y luego emprender su propia fábrica. Uno de los principales objetivos de nuestra entidad madre es la federalización del programa fábricas a puertas abiertas. El polo agroindustrial de las parejas fue el escenario elegido para dar inicio a la federalización del programa. La industria metalúrgica cumple un lugar central en la generación de valor y en la cohesión social territorial. Por eso les mostramos a los jóvenes parejenses el potencial de desarrollo que ofrece el universo metalúrgico. La industria metalúrgica cumpleaños del programa fábricas a puertas abiertas. La industria metalúrgica cumpleaños del programa fábricas a puertas abiertas. Estamos convencidos que abrir las puertas de empresas metalúrgicas de alto contenido tecnológico es una herramienta ineludible que garantiza la elección de estudio de un adolescente. Y lo proyecta como futuro profesional, como futuro empresario protagonista, generador de empleo, generador de riquezas para nuestro país.